¡Viva mis nalgas! ¡Firme! ¡Viva mis nalgas! Que no hace falta que esas nalgas estén firmes de gimnasio, es una forma de decir, como si digo nalgas flácidas, pero como se me ha quedado nalgas firmes, pues nalgas firmes, pero para mí es un lema que todo el mundo tenemos nuestras nalgas firmes, bonitas, preciosas y que lo dan todo, así que nadie está, por así decirlo, ya sabes lo que quiero decir, no me sale la palabra, que todo viene incluido y todos tenéis nalgas firmes al 100%. Si también suena el ventilador de fondo, disculparme, pero aún aunque estemos en septiembre del 2019, hace calor en mi habitación y hasta que no llegue del todo invierno, invierno en mi habitación, seguirá estando aún del todo el ventilador. Sí que es verdad que lo utilizo muchísimo menos, pero que igualmente está ahí por si acaso, tengo esos momentos de mucha calor. Ah, otra cosa que os quería comentar, que es algo que había pensado deciros también, es curioso porque también se lo comenté a Valeria y a más gente de mi entorno y hasta sobre todo a mi madre y siempre les digo que el dulce de leche en España es ultra complicado de conseguir. Habrá sitios que diréis, bueno, pues aquí hay un montón, pues en mi zona de Barcelona y mira que vivo en el centro, si no llego a percatarme de que si me voy por ejemplo a estos supermercados de los pakistanis que están 24 horas o toda la noche casi trabajando, no hubiera encontrado un dulce de leche, ¿sabes? Y a veces me lo encontraba pero a suerte, cuando menos me lo esperaba, cuando no lo buscaba para nada, que a lo mejor me iba a buscar un agua y de repente pues lo veía ahí, ahí, a mi vista. De hecho, hoy he comprado dos botes de dulce de leche de la talla más grande posible porque también lo comparto con mi madre y esto viene a raíz de, ya sabéis que yo también tengo parte latina por parte de mi madre y entonces ¿qué pasa? O sea que esto viene también de herencia de eso porque allí en Chile, sobre todo en Argentina también, en muchas zonas así, nos encanta el dulce de leche como si fuera el chocolate para muchos europeos, para todo. Y aquí de hecho se dice dulce de leche pero yo he descubierto que en otras partes de Latinoamérica se dice de otra manera. Y por eso yo cuando les decía a latinos que yo tomaba dulce de leche no sabían qué era, a no ser que estuvieran aquí y ya sabían de dónde procedían. Luego también investigué, qué gracia, ¿no? Hoy vamos a hablar del dulce de leche, pues sí, para que luego no se diga que no hay variedad de temas en mi canal. Pues resulta que el dulce de leche que traen aquí no es de Chile, la mayoría viene de Argentina o viene de algún país de Latinoamérica, pero generalmente de Chile no suele proceder, a no ser que te lo compres allí mismo en el propio país, vale. Pero los que traen aquí, por lo menos aquí, muchas marcas vienen de Argentina o de Francia, que también en Francia he probado el dulce de leche de Francia y ¿qué queréis que os diga? Está buenísimo también. Cada uno tiene su cosa ahí que está bien. También probé el de... el que está... ¿cómo se llama? El que viene de la marca tan famosa, esta de Nestlé, que ya sabéis lo que quiero decir. También la venden, pero yo os puedo decir que de los supermercados que he encontrado, pero eso sí, nunca vais a encontrar. Y si alguien lo ha encontrado, que me lo informe inmediatamente, porque eso quiere decir que es más barato. Porque el dulce de leche, con la broma, si me gasto un bote de grande, pues son 5 pavos, son 5 euros, no es barato, ¿no? Entonces, si sabéis de algunas marcas blancas que también lo vendan por menos y viene bastante cantidad, decírmelo. Pero de momento, solo he visto que en Mercadona, en sitios así famosos, lo venden solo de la marca auténtica de los argentinos. Lo que más me sorprende es que ni Mercadona, ni Lidl, ni Día, ni Condi, ni nada de estas marcas, he visto de su propia marca que lo vendan dulce de leche. Así que si podéis, decírmelo. Tendría que llamar este vídeo especial dulce de leche, pero bueno. Eso sí, una vez que yo saco un tema, ya no lo vuelvo a nombrar. Así que me hará gracia cuando vea este capítulo y diré, ¿qué me había pasado en ese momento? Que solo hablaba de dulce de leche. ¿Cómo me ha entrado, no? El dulce de leche. Y ahora desde que sabemos dónde lo venden, que ya sabemos que se puede comprar, pues imaginaros, en Galafei, en Barcelona, siempre que puedo y lo que pueda, intento consumirlo. No moderadamente, porque el dulce de leche, no sabéis lo que engorda eso. Eso ya es engordar... No, lo siguiente. Eso es peor que el chocolate y todo lo que coméis en general en plan de dulces, pues el dulce de leche es peor. Pero bueno, que de vez en cuando, oye, que no pasa nada, ¿vale? ¿Qué más os puedo decir también de este tema? Pues que fue un milagro. Un día me acuerdo que estuve en Calafé con Valeria y estábamos un día comprando refrescos. Y en la parte donde está el caramelo y esas cosas, pues lo encontré ahí. Y fue como, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y ni siquiera pensé que el Mercadona vendería ni aunque sea de la marca cara. Es que me quedé flipando. Y sí, lo venden, lo venden. Flipé, flipé en colores. Y ahora, pues mira, tengo la certeza de que todos los pakistanis que tengamos cerca de casa, que hay bastantes en mi zona, pues me ahorro de caminar tanto por buscarlos. Porque antes tenía que caminar más de media hora para buscar un bote. Imaginaros cómo era el rollo. Y aparte de que estoy indignado, porque bueno, ya se sabe que en el mapa si no se ve aquí es que estamos en una buena zona. Que me he indignado porque antes en el McDonald's vendían mi helado favorito que era el del dulce de leche con nata. Y ahora no lo venden, solo venden el de Oreo. Entonces yo también estoy buscando helados de nata solamente para mezclarlos con dulce de leche porque queda eso maravilloso, chicos. Tenéis que probarlo. Tanto dulce de leche ya basta, venga, va. ¿Kirika? ¿Jualdo? ¿Qué demonios haces tú aquí? Cuidado, Kirika. Es un mal demón. ¡Deprisa! ¡Huye! No te metas en mi camino. ¿De qué estás hablando? ¡Te matarán! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Que no te metas en mi camino! Al fin ha despertado. ¿Despertado? ¿Al fin? Preciosa criatura. Es la criatura del dulce de leche. Vamos a usar el dulce de leche para todo. ¡Dispara del dulce de leche! ¡Derrítete! ¡Está acabado! ¡Al fin! Kirika, ¿de qué estás hablando? ¿Tú has despertado a esa cosa? Sí, lo hice. ¿Pero por qué? No tiene nada que ver contigo. ¡Claro que tiene que ver conmigo! Estoy aquí haciendo un trabajo del gremio. He venido a descubrir por qué todos esos mal demón salen de aquí. Y sobre esa pistola... ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no dices nada? ¿Qué clase de respuesta es esa? Yo la vi. Vi una pistola igual que esa. En la guarida de la espada de la verdad. Acabamos con los de la espada de la verdad. Pero su jefe, Úrsula, siga a la fuga. Con la misma pistola. La misma pistola que tienes tú. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que yo he creado esta pistola? ¿Que yo soy la jefa de la espada de la verdad? Piensa lo que quieras. Yo rompí el sello para poder venir aquí y probar esta pistola. Este es el laboratorio de investigación de la quimera de Romaria. Un montón de terribles experimentos e investigaciones fueron creados aquí. Aquí hay mucha hostilidad y malicia por todos lados. Uy, me ha salido muy dramática. Yo sabía que en cuanto se rompiera el sello... Aparecería un maldemón muy poderoso. Y eso es justo lo que yo quería. Qué complacida estoy. Pero, ¿por qué? ¿Por qué querías tú hacer eso? Ya te lo he dicho, ¿no? Quería probar lo que podía hacer esta pistola. Incluso un maldemón poderoso como ese no ha podido con mi pistola. Un disparo y está acabado. ¿Entonces es por eso? Eso es lo que te he dicho. Lo que has hecho es un crimen. ¿Qué hay de la gente que ha sido herida a causa de esto? Yo no tengo que dar explicaciones por su bienestar. Yo no tengo que dar explicaciones por su bienestar. No hay nada. Gente que no intenta hacer nada por ellos mismos. Por mí, todos ellos pueden estar bien muertos ¿Qué estás diciendo? He hecho lo que vine a hacer Ahora debo completar mi misión Tú, no vuelvas a meterte en mi camino Kirika, espera Quiero decir, Úrsula No he... Terminado de hablar Esto es imposible Derrotar un mal demón No importa lo poderosa que sea el arma El exorcismo es la única solución Y el dulce de leche ¡Qué suertuda! Encima, ella solo da un golpe Y dice, ¡Ah, pues ya está! Ahora Kirika me iría muy bien que usara la pistola Para aturdirlo y luego yo utilizar el exorcismo Pero bueno, así es la suerte de todo ¡Ah, que me absorbe, que me absorbe! Vale, podemos ver en este jefe Que nos tira poderes un poquito a lo tonto Y tiene muy poca puntería Y eso nos da ventaja Lo malo es que nos va a empezar a tirar monstruos de este tipo Porque quieren evitar a toda costa Que le empecemos a dar al centro del monstruo Y acabemos con el cuanto antes Las cajas que... Red, no sé hablar Las cajas que veis detrás de él y delante Pueden tener corazones o cosas así Para que os podáis curar cuanto antes Eso sí, no os dejéis dar Que os quita la mitad de vida Casi También cuidado con las zonas Donde está el agua cayendo Porque ahí también nos tira cajas Para que nos rebote Y nos haga mucha pupa Si no es una cosa es la otra O sea, viene un jefe O viene un monstruito O las cajitas Es que tenemos todo Todo para dar A ver, a ver Que me va a matar Y no lo voy a poder contar ¿Veis? Es que a la mínima que ya hay algo Siempre ya me está dando otra cosa Si es que de verdad Lo tengo todo Lo tengo todo Y vemos eso Uff También sería un buen truco Tirar poderes de largo alcance Que quiten muchísimo Y así es mucho mejor Poderlo destruir Un buen truco Aturdimos un poco a este Luego nos volvemos a acercar Esperamos que tire primero el poder No nos acerquemos demasiado a esa zona Porque si no Ya habéis visto que nos pueden tirar cajitas Uff Ha evolucionado eso Eso no me ha gustado Ostras Ostras y nos ponen confusión Unos segundos para que nos quedan como atontados Ahora no solo tira una bola normal y punto Sino que necesita tirar una lluvia de ello Muy bien, muy bien Menos mal que hay un corazón Menos mal Menos mal Y si, sé lo que estáis pensando Como puede ser Que a los otros que están al lado o debajo No les afecte Pero esto es un videojuego Siempre los que tenemos que pringar somos nosotros Y en cambio los jefes Y sus compañeros se libran de sus propios poderes Son inmunes Y nosotros no Sabiendo que a lo mejor estamos más lejos Nos afecta como si estuviéramos ahí de cerca Venga, tiremos el poder antes de que no podamos Salda ahí Uy, madre mía Qué tensión También os tengo que decir que este capítulo os van a gustar mucho Porque encontraremos a otros personajes que tanto me encantan Y creo que nos contarán muchas novedades interesantes Que no sé si está en este capítulo o más adelante A ver Cuándo nos vamos a acercar de una vez Supongo que estaba esperando a curarme un poquito Venga, tiremos ultra poder Ay, sal de ahí Es que Menos mal A ver, tampoco me preocupo Porque si este gameplay ya está hecho Es porque evidentemente no me va a derrotar Pero siempre pienso Joder, estoy a nada de morir Venga, último ataque Y exorcismo Uf Es que a veces no nos olvidemos de que hay que hacer eso igualmente Juanlo, ¿estás bien? Esto, Juanlo ¿Por qué no has parado aquí, rica? Ay, me pica el ojo Eh, sí La paré Pero me ignoró y escapó Debías de haberla parado a la fuerza Habló el que nunca está aquí Ella no es buena ¿No te das cuenta de eso? Lo siento No tienes que pedirme disculpas Juanlo De todos modos Ahora ya has descubierto el origen de los Maldemons Date prisa y volvamos Venga, Juanlo Regresemos Mord estará preocupado Tienes razón Había pensado también que Para que no sea todo tan Así Tal Tal Interpretado y demás Y también añadiré gestos inventados O lo que sea Para darle un poquito más de chicha, ¿vale? Para darle un poquito de emoción a la cosa ¡Oh! Gracias a Dios que estás a salvo Bueno De hecho ¿Sabes? Estaba muy sorprendido Hace un poco La arqueóloga que vino de excursión Apareció de repente ¿No la visteis, Juanlo? ¡Idiota! ¡Ella es la culpable! ¿Cómo? Esa arqueóloga Era la culpable De que aparecieran los Maldemons ¿Qué quieres decir? Bueno Bueno, y cuando hace eso Los juegos ya sabéis Que significa que le hace un resumen Y luego ya lo sabe Porque si no se expande ahí el ¿Esa niña era la líder De la espada de la verdad? Y Ella rompió el sello Del laboratorio de investigación De Quimera ¿Y por eso aparecieron los Maldemons? En efecto Oh no Ella se fue justo Antes de que aparecierais Los dos Si tan solo lo hubiera sabido antes La hubiera atrapado Si, la vas a atrapar mucho No antes que eso Si que me hubiera dado cuenta Cuando ella me pidió Que le enseñase la zona Oh No es culpa tuya Mord ¿Cómo lo ibas a saber? No Debería De tener más cuidado Si tan solo me hubiese dado cuenta De que era sospechosa Quizás Hubiera podido salvar algunas vidas La gente que ha sido herida Por los Maldemons Gente Vale Gente que ha sido asesinada Cuando pienso en ellos Yo solo En ese caso Yo soy tan culpable como tú ¿Qué sentido tiene hablarme eso? Animaros los dos Animaros los dos Animaros los dos Tienes razón Hay que avisar a la comandante Del cuerpo de defensa Estoy listo para cualquier castigo Que crea necesario Ayudé a una terrorista Y he causado todo ese dolor Me merezco lo que vaya a ser Volvamos a Wilbel Necesitamos órdenes de la comandante Bueno Bueno pues nos vamos a Wilbel Ya sabéis que siempre va a ser Mi lugar favorito Ya que empieza ahí El desenlace del primer juego Y que recuerdos tengo Siempre de esta parte A ver Hola Morth Ah Duncan Ven aquí Tengo que hablar contigo Pero tengo que ver a la comandante Polet Tengo algo importante Que decirle Polet está en una fiesta En la sala de reuniones Tiene huéspedes muy importantes No puedes entrar allí Pero es que es muy importante Y también lo que es Lo que tengo que decirte Ahora ven aquí Vale Uy que será Lo siento Juanlu ¿Puedes entrar y contarle Todo lo que ha pasado A la comandante Polet? Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a ir a la fiesta Al banquete Como me encantan las fiestas Y los banquetes Ah Juanlu Me alegra de que hayas venido a tiempo Oye Juanlu Llegas tarde ¿Por qué has tardado tanto? ¿Qué ocurre? ¿Por qué esa cara? ¿Qué ocurre? ¿Por qué esa cara? Bueno Es horrible Estás bromeando ¿no? Entonces está claro Que es la misma úsula Eso creo Ella antes se hacía llamar Kirika Y decía que era una arqueóloga Pero tenía el mismo tipo de pistola que Ciam El de la espada de la verdad Y ella rompió a propósito El sello de Romaría Para que apareciese un mal demon muy fuerte Ella es la jefa de la espada de la verdad ¿Seguro? De hecho Lo he estado preguntando algunas cosas A Ciam Pero no parece que Úsula sea la jefa de la espada de la verdad ¿Qué quieres decir? Para empezar Ciam fue quien creó el grupo terrorista Después apareció la hija del doctor Sarak Úrsula Alqués Al parecer ella les dijo que haría sus sueños realidad ¿El sueño de la espada de la verdad? Ellos quieren preservar las especies que no destruyen la naturaleza Y eliminar aquellas que lo hacen ¿Qué quieres decir? Explícate mejor ¿Cuántas voces por favor distintas tengo que hacer? Ellos lo llaman la purificación de la humanidad Lo que significa Que es una masacre gigantesca de humanos Deimos y otras criaturas ¿Qué es lo que has dicho? Pero ¿Cómo diablos iban a hacer eso? Probablemente Con esa arma poderosa que Juan Luvio El disparador rígido No sé cómo se reirá No es posible Que es una simple pistola Pudiera masacrar a toda esa gente Esto no es un gran problema ¿verdad? Pero esa pistola Era formidable La verdad es que sí No importa lo poderosa que sea Es solo una pistola No puede hacer tanto daño Bueno pues acércate tú niño Ya verás Yo también la vi Era increíble Podría hacer tanto daño como quisieran Imposible Madre mía Madre mía el niño Que seguro que está Mi Tajana Todo esto es muy Muy serio ¡Tajana! Ahora me ha salido de Himo No puedo creer que tengáis Esta conversación importante Con la puerta bien abierta Lo he escuchado todo Yo pensaba que esto iba a ser Una celebración Pero parece que ha pasado algo terrible Lo siento Después de todo el esfuerzo Que has hecho para venir hasta aquí No te preocupes De hecho Iba a contaros algo parecido ¿El qué? Yo también he investigado La espada de la verdad Y he descubierto Lo que están buscando Últimamente En el mercado negro Uf Esto no lo sé decir Un Ur 349 Y alcohol Nah ¿Qué es eso? Eso mismo digo yo Os contaré Lo que he deducido No creo que pudieran Hacer armas de destrucción Masiva Con esos materiales Quizá ellos no pudieran Pero Úrsula Tal vez sí Es una opinión interesante ¿Puedes repetir eso? No No hay por qué asustarse Solo estaba bromeando Bueno Sea lo que sea Lo que esté planeando Úrsula Es un problema Intentaré averiguar Donde quiera que haya ido Puede que Sia Nos dé alguna pista Yo intentaré buscar Más información Sobre la pistola De Úrsula De todos modos Está claro Que Úrsula Es peligrosa La pondré En el cartel De que se busca Y pediré ayuda Al gremio Oye ¿Y qué pasa con la fiesta? Joder Maru De verdad Cancelada No es el momento Pues vaya Con toda esa comida deliciosa Ay calla Que ahora tengo hambre Maru ¿Por qué hablas? Y encima veo ahí El banquete Joder Como si no me comiera Todo eso Yo Gimo ¿Qué pasa Juanlu? Me siento un poco cansado Cansado del mundo exterior No sé lo que quieres decir Pues que eres un poco paleto Eso es lo que quiere decir De lo harto que está De todo De lo de Kirika De todo lo que conlleva Lo duro que es A eso se refiere Pues la gente tampoco lo sabía Un poquito de humanidad Bueno chicos Suscribiros Ya sabéis que me dais mucho apoyo Si os suscribís Unos me gustas Unos comentarios Nunca viene mal Son cosas gratis Así que Y si no Os maldigo Esas nalgas firmes Como dice Dianina XL Pero con nalgas firmes Y mira Hay un gatito detrás Bueno Nalgas firmes Nos vemos en el siguiente capítulo Muchos besitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video